Bueno, ahí se van sumando. Voy a agregar a Julio. Estoy agregando a Julio ya la charla, que vamos a empezar. A ver si por ahí Julio ya me manda para compartir. Estoy esperando que se conecte. Julio, si ahí se está por conectar. Vamos esperando, ya van entrando, somos 119, 120, perfecto. Ya son las 7 de la tarde. Julio, cómodo para agregarte. Ahí estás. Julio, te vas a tener que conectar con el celu mejor, así te puedo meter. Estamos con un problemita, esperando que Julio se conecte. Así ya arrancamos. 162. Arrancamos en unos minutitos, vamos esperando. Ahí me tiene que aparecer, que ya se conecte. Estaba conectado con la compu. Y ahora se va a conectar con el teléfono si podemos hacer. Ya son las 7 y 2 minutos. Sé que un horario de noche. Hay parte que está en cuarentena. Hay otras provincias por ahí como Rosario, donde estoy yo, que ya empezaron las actividades. Los clubes ya están haciendo una vuelta con un trabajo físico. Todavía con pelota no. Hay unas provincias que están más avanzadas con otras. Pero bueno, nos vamos adaptando a la pandemia esta. Espero que, como anteriormente me había pasado cuando hicimos el Instagram like con Germán, que tuvimos unos problemitas de conexiones. Ahora creo que nos va a pasar y esperemos. Cruzamos los dedos. Ahí he probado de sumarlo de vuelta. Así me parece, Julio. Buscando de ladrillas. Rejumpiendo a collar de camasio deدمusburgh. Aquí, 옆etzt. Tompadando de andar el dombros. En este modo no es un poco más corto. Ahora identifico los tendros. Y ahora nos ileo de jun estado, señor presidente, y creo que hay un sitio que abrimatemente electrónico. Perfecto Julio, ahí estamos Tardó pero Seguió No, no, no No enganchaba Bueno, para arrancar Julio Primero te presento a vos Julio García Es entrenador nacional Hoy es el entrenador de los forward Y entrenador del scrum de Seibos y de Argentina 15, sí, tuvimos la La casualidad que entramos a Trabajar en la guarda al mismo momento, ¿no? Julio Entramos en 2019 En enero, comenzamos Al mismo tiempo, Julio estaba trabajando En el Tala, en su club, es de Córdoba Y tuvo un pasado en Europa ¿Sí? Donde Pasó por clubes como Perpiñán, Castres, Narbón Decime si me equivoco alguno Turón, fue el 2014 Turón, así es Un paso por Italia también, ¿puede ser, Julito? Sí, sí, pasé por Italia Perfecto Y tuviste tres años Entrenador de Nevers El equipo que hoy está en la prueba de dos Entrando a los forward Así es Si me equivoco Así que tenemos Así es Lo que tenemos en común Con Julio es que Que bueno Tuvimos la experiencia en Europa Sobre todo en Francia Como jugador Y también como entrenador Los dos Bueno, y yo me presento Para el que no me conoce Bueno, hoy soy el Entrenador asistente de Jaguares Entrenador de los forward Así que nada El punto de hoy Que vamos a hablar Que vamos a charlar Va a ser el Scrum Así que Hoy somos Ya estamos llegando a los 250 Siempre convoca mucho el Scrum Y lo que estaba bueno Que les comentaba Ante que entre Julio Era que Hubo un montón de preguntas Que hicieron por medio De acá De la cuenta De la Unión Argentina De Rugby Así que las vamos a ir elaborando Pero sobre todo Vamos a Arrancar y tratar de pasar Un buen momento Hablando del Scrum Y con los Con los detalles Y por ahí prioridades Que da cada uno ¿Sí? Hablamos con Julio Que Está buenísimo Todos los detalles Que se hable Que son un montón Del Scrum Y también Que Tenemos Reuniones Regulares Y intercambiamos muchísimo Con Con todo el staff De la UAR Con los responsables De Scrum De las distintas áreas Sobre las teorías De cada uno ¿No? Julio Así es Bueno la verdad que Bueno como decía bien Desde el año pasado Que empezamos a Que nos sumamos Los dos a trabajar acá En En la Unión Argentina De Rugby Y siempre está Siempre ha estado la posibilidad De poder charlar De Scrum Con todos Digamos Los que son Especialistas de Scrum En En los diferentes equipos Tanto Bueno Mario De Pumas Ricardo De Pumitas El Bife El Gordo Fernández Gil En su momento La verdad que Siempre Nada Han sido charlas Muy amenas Y Que Nada Que Como Por lo general Dan para mucho Porque Nada Es una formación Que Para nosotros Es tan importante Culturalmente Tiene mucho peso Y Es algo que nos Está llena de detalles Plagada de detalles Y cada detalle Nos podemos pasar Horas y horas Conversando Así que Bueno Nada Vamos a tratar De aprovechar Vamos a ir hablando Algo que nos pusimos De acuerdo Que yo creo Que la prioridad Que le estamos dando Y el foco Que le está dando A la UAR Y al Rack Argentino También Era que Se tenía que No digo que Se había dejado De trabajar El Scrum Pero si Con el cambio De reglas Con ese El cambio De reglas Sobre todo Por el empuje Libre Con sus motivos O no Nos va a contar En detalles Y era una cuestión De seguridad Se había perdido De que los resultados De que los jugadores Mucho al respecto Y bueno La idea Es que volvamos Lo más pronto posible A competir En un Scrum Normal Por así decirlo Si bien nunca Se dejó de empujar El Scrum Porque se empuja Hasta un metro y medio Bueno No es lo ideal Totalmente Según sin duda Que no es lo ideal Pero bueno Todo depende Yo creo De esto estoy convencido Que depende de nosotros Que somos los entrenadores De Scrum De nosotros Cuando digo nosotros Los entrenadores De Scrum Vamos a decir Especialistas Por así decirlo De volver a darle Al Scrum El lugar Que siempre tuvo En la cultura Del Rack Argentino Y eso empieza Sin duda Desde el momento Que empezamos A jugar un Scrum En el M14 Desde antes también Transmitiendo Principalmente Como dice Ricardo Richard El amor Que tenemos El cariño Por esta formación Sí A ver Justo ahí Había una pregunta Que vamos a ir Mechando las preguntas Que fueron un montón Tuvimos que Seleccionándolas Porque no nos iba a dar El tiempo Ahí Gustavo Silva Nos preguntaba Cómo visualizan La disputa Del Scrum En los próximos años Yo creo que Un poquito Con lo que veníamos Hablando De eso Que hablamos La regla Y que Lo que se había pactado Para este año Yo sé que no todas Las uniones Iban a tener Un empuje libre Este año Si no eran las uniones Que habían trabajado Y habían hecho El trabajo necesario Formando a los entrenadores Y sobre todo A los entrenadores De Scrum Para pasar Los protocolos Y los pasaportes Que se requieran Las primeras líneas Pero bueno Julito Si querés abordar Un poquito eso No ¿Cómo visualizamos El Scrum? A ver Yo como lo visualizo Tengo la esperanza De que volvemos A jugar un Scrum Con el reglamento Por así decirlo Normal Que saquemos Que saque lo antes posible La restricción Del metro y medio Para que podamos Volver a tener Un Scrum Normal Y que digamos El Scrum Que sea El equipo Que haya trabajado Bien su Scrum Que tenga Una buena escuela De Scrum Y tenga un Scrum Dominante Y competitivo Que pueda utilizarlo Como una herramienta Para poder Imponer su juego Nada más Que digamos Siempre buscando Mejorar Y siempre buscando Progresar Y siempre yendo A más Y no a menos Porque eso Indefectiblemente Va en detrimento De la formación De nuestras primeras líneas De nuestras segundas líneas De nuestras terzas líneas Pero principalmente Yo por ahí Por meter el foco Más que todo En la primera Y la segunda línea Que son los jugadores Que tanto Tan importante Y que tanto luchan En esa contienda Es clave Para nosotros Así que ¿Cómo lo visualizo? En realidad ¿Cómo lo visualizo? Con la esperanza De que se vuelva a jugar Un Scrum Con todo lo que Permite realmente Perfecto Estamos de acuerdo En eso Hay que saber Que nosotros Desde la UAR Justo este mes De junio Que pasó Terminamos con las capacitaciones Que son de Scrum Específicas De Scrum Para todos los entrenadores De todo el país Y fuimos pasando Nos repartimos un poco Las capacitaciones Con Julio Ricardo Lefort Alexis Padovani Y Galos Álvarez Quiñones No me quiero olvidar Y nos fuimos repartiendo Un poco Durante todas las provincias Y los entrenadores De cada club Iban sumándose Y nada Y nosotros La idea es Aportar de nuestro lado De los conocimientos Que tenemos Pero nada Todo lo que es la formación Desde los jugadores Desde 14 años Está el Rack Infantil También es Scrum Que va a salir Una formación ahora Pero nada Es realmente Formar al jugador Formar jugadores Hacer Hacer que Nuestros jugadores Formarlos Para que lleguen A nuestra primera De nuestro club Para disfrutarlo Y sobre todo Por la seguridad Y porque queremos Tener buenos pilares Que queremos Estamos convencidos Que con un trabajo Específico Desde la más temprana edad Yo creo que Los logros Se van a ver Y los vamos a terminar Viendo nosotros A nivel nacional Indiferentemente Pero yo creo Que es un laburo Que se está haciendo Y hoy nos sirve También para charlar Para otro público También Que por ahí No estuvo En esas capacitaciones Y bueno Y hablar un poquito De todo lo que Venimos trabajando Y los focos Que le estamos dando Así es Bueno Hablando de foco Ya que hablas de foco Lo que habíamos Estado charlando Sobre digamos ¿Cuáles pueden llegar A ser las prioridades En el momento De entrar a un scrum? Personalmente Bueno Para mí Básicamente La prioridad El scrum Es obtener la pelota Siendo que es Obtener la pelota Pero para nosotros Radio Argentino Es un poco más que eso Por eso mismo Me parece Como decíamos recién Vamos a hacer Por ahí podemos Llegar a ser Redundantes Pedimos disculpas Es que desde chicos Tenemos que empezar A formar a los chicos Todo lo que tenga que ver Con la postura La posición La conciencia Del cuerpo Las conexiones En el scrum mismo Y entonces Dentro de las prioridades Que vamos a entrenar Tenemos que saber Qué tipo de jugadores Porque a veces Nos vamos a dirigir Por ahí Un entrenador de club Tuve la posibilidad De ser entrenador de club Y la verdad que uno Generalmente Cuando entra en el club Entrena Con lo que le llega De los juveniles Y bueno Uno por ahí Cuando piensa en el scrum Piensa Bueno Quiero tener un pilar Derecho de estas características Quiero tener un hooker De estas características El izquierdo de estas El cuatro de estas El cinco de estas El seis El siete El ocho Pero bueno No siempre No siempre tenemos Esa posibilidad Entonces nos tenemos Que adaptar A lo que tenemos Y si bien Nos tenemos que adaptar A lo que tenemos Siempre tenemos que hacerlo Dentro de un marco De seguridad Y de eficiencia ¿No? Entonces Si tenemos la posibilidad De tener un scrum Dominante Porque tenemos jugadores Grandotes Potentes Que empujan Bueno Bienvenido sea Ahora Si por ahí Tenemos un poquito Más de complicación En poder formar Un scrum Con jugadores gigantescos Por así decirlo Vamos a tener que Ir a buscar Un poquito más lejos En todos los aspectos técnicos ¿No? Y es ahí donde Nosotros tenemos Que tener bien en claro Qué tipo de scrum Queremos formar Qué tipo de scrum Queremos jugar Y generalmente Volvemos A lo que Hemos aprendido La gran mayoría De nosotros Que es Un scrum Bien técnico Con jugadores Muy nutridos Y muy inteligentes Hablar De jugar El scrum Saber Que lo tenemos Que jugar En conjunto Colectivamente Empujando Todos Para adelante Y con Y esto es una cosa Que siempre remarca Ricardo Con un sentido De De lucha Y de pelea Y de presión Constante En todos En todos los momentos En que se empieza A jugar el scrum A mi rival A mi rival Lo espero en la posición Y en el momento Que hago contacto Ya estoy empezando A meter presión Para el que no sabe Ricardo De Fore Que es entrenador De menores de 20 Que Bueno Lo más grande Lo conocemos Sabemos Lo que represento Como jugador Y como entrenador Y sobre todo Que viene de Tucumán De una provincia Que Que tienen Una marca bien registrada Con el juego del fútbol Y los cosas Pero estoy 100% De acuerdo con vos Julio en todo Perdoná que te corté No, no, no Si estamos Acá Perfecto En una charla Este Que te voy a decir Y bueno Nada Hacerles a los chicos Tomar conciencia Hacerles al jugador Tomar conciencia De Nada De la importancia De la formación Y de entender El rol que cumple cada uno Ya sea Pilar izquierdo Pilar derecho Hooker Segunda línea Que sea 4 Que sea 5 Cómo empuja Para dónde empuja De la manera que se agarre Sin entrar en Sin entrar en Polémica Ahora vamos a entrar Un poquito en detalle Porque hay un montón De preguntas Que nos fueron haciendo Si querés arrancamos Por la de Álvarez Dorrego Que vamos a ir Saltando un poco Nos va a dar un montón De temas Está buenísimo hablando La verdad que Cuando nos juntamos Con Julio Con todos los entradores De Scrum Nada Podemos pasar horas Es más Los otros entrenadores Por ahí nos gastan Porque Los entrenadores de 3 cuartos Cuando empezamos a hablar de Scrum Se levantan de la mesa Y se van Porque sabe Que viene para el rato Ahí lo que preguntaba Hablando Más que de agarre Preguntaba Álvarez Dorrego ¿A dónde debe apuntar El hooker Al formar Al pecho Del otro dos Pregunta ¿Qué pensabas vos Julio? Ya tenemos Un punto de vista En común Sí 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 Básicamente Es lo que decimos Que lo hemos estado diciendo Por ahí En las capacitaciones Cuando hablamos Por ahí Incluso del uno contra uno Ya empezamos a hablar De ganar el pecho ¿No? Siempre se escucha mucho El tema de ganar el pecho Sí Tiene que apuntar al pecho Del otro hooker Pero sobre todo Tiene que seguir Tiene que empujar derecho Sí Es un tema fundamental Es clave Por ahí tenemos tenencia Hay como una frasecita ¿No? Que dicen que A donde va la cabeza Va el cuerpo Entonces Y eso En el Scrum Tenemos que tratar De hacerlo Que no Esas cosas tan naturales Y mira Voy a salir por otro lado El giro natural Del Scrum Es para la izquierda Y nosotros ¿Qué trabajamos constantemente? Que la derecha Va para adelante Entonces siempre vamos Somos conmigo Como el salmón ¿No? En el Scrum Entonces Si bien queremos ganar el pecho Lo queremos ganar Con la cabeza Pero no lo queremos ganar A detrimento En detrimento El eje de empuje Nuestras caderas Nuestros pechos Tienen que dar realmente Hacia adelante Sí Los ejes que empujamos El eje de empuje Tiene que ser bien derecho Y eso está bueno Y el que tiene más duro Es el izquierdo Está bueno Perdón Porque nosotros hablamos mucho También en la capacitación Para hacer paréntesis En lo que fueran Las capacitaciones Nada A mí me envasaba datos Iván Se hicieron 75 capacitaciones Nacionales En 26 ciudades En todo el país Y hubo 9.000 entrenadores Y lo que hablamos De estas capacitaciones Sobre todo Era que El trabajo que nosotros Pensamos acorde Para los menores De 14, 15 El trabajo individual El hooker Que estaba hablando Recién vos Que era realmente Mantenerse el pecho Y buscar el pecho Es lo mismo Que nosotros Le pidimos A los jugadores profesionales Yo estando en Jaguares Julio estando en Argentina 15 Y no hay mucha El método mágico Que va a cambiar Por ser profesional Es amateur ¿No? Es un poco De El mismo trabajo Y el mismo requerimiento Que se le pide A los chicos De 14, 15, 16 Ahora sí Lo que nosotros Insistimos mucho Como decía Julio Es realmente El trabajo Que tenga que ser Realmente individualizado Esperando por mini Empezando por mini Unidades Trabajando por ahí Las 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 Me sale en francés Casi lo digo en francés Trabajando las Dificultades Que tiene cada jugador ¿Sí? Y no teniendo miedo De avanzar Y de retroceder Con las progresiones Y las reducciones Para Para realmente Hacer formar al jugador ¿Sí? No querer a todo precio Pasar al 8 contra 8 ¿Eh? Nos pasa a mí Me pasa a mí personalmente Cuando Tengo poco tiempo Y quiero ir realmente Al 8 contra 8 Generalmente El entrenamiento No es bueno Se cae No hay un buen resultado Y más que nada En el radio amateur Y más en juveniles O en cualquier sea la edad Empezar realmente Por las mini unidades Y realmente Ir progresivamente Que es la clave De tener un buen Scrum Y seguro Y performante Así es Básicamente Es la construcción Del jugador Y como cualquier Construcción Es clave Empezar Con bases sólidas Y fuertes Y si de repente Vemos que Teníamos la impresión De que un jugador Podía pasar De una situación A otra Esa otra Esa otra situación Un poquito más complicada Nos va a dar La pauta De si Nos apuramos O quizás En una de esas Tenemos que darle Un poquito más de tiempo Para que ese chico Adquiera Lo que es necesario Tener Para poder Pasar esa situación Más complicada Más difícil Ahí había una pregunta Julio Que viene un poco De lo que estamos hablando Para que lo encuentre ¿Qué es lo que Nosotros pensamos Los distintos sistemas De formación Del Scrum En juveniles Esto lo preguntaba Esteban Víctor Nosotros ¿Qué sistemas Teníamos que Distintos sistemas De entrenamiento De metodología De trabajo En juveniles Que viene un poco Por lo que estamos hablando Claro No, después Metodologías de trabajo Son A ver Hay un montón Y cada uno Puede elegir La que le parezca La más conveniente Después La manera De jugar el Scrum Sobre todo Con los chicos Con juveniles Y en mayores Inclusive también Con chicos Que por ahí No están confirmados Por así decirlo La manera De jugar el Scrum Tiene que ser Siempre la misma Siempre tiene que ser La misma Nosotros Lo hacemos Yo lo hago Con los chicos En Argentina Aquí se dice Muchachos Cada Scrum Se juega Siempre de la misma manera Llego Antes Me formo Y después Hay algunas características De los rivales Que van a hacer Que yo preste atención A una U otra cosa Según La característica De rival Porque es un pilar Más alto Más bajo Más gordo Petizos Esos Muy anchos Que son una Sí Pero yo estoy de acuerdo Con vos Julio Para lo que es El rugby amateur El rugby Que hoy tenemos En los clubes Yo creo que Hay que focalizarse En uno mismo En tener Una buena postura Una buena plataforma Yo insistía mucho Y le hablo mucho A mis jugadores De una buena foto La buena foto Es siempre que la posición Sea la mejor posible Por ahí A mí me puede pasar Lo que puede ser Pumas Sí Hacer un foco Con un pilar específico Pero Ni siquiera El pack completo Hablarlo con el pilar izquierdo O el derecho O el hooker Nosotros lo hacemos Antes de los partidos Yo trato de cortar Algunas imágenes A los jugadores Describiéndole Un poco técnicamente El jugador contrario Pero eso estamos hablando A nivel profesional Yo creo que Concentrándose En el trabajo de uno Por ahí uno pierde Mucha energía Viendo que hace El otro pilar Y en realidad Si uno tiene Un buen setup Unas buenas conexiones Con una buena entrada Y una buena presión Y perdemos el tiempo Por ahí mirando Mucho al contrario Y perdemos el foco Que le queremos dar Al scrum Sí Y sobre todo Eso que acabas de decir No es fácil de obtener No es fácil De llegar a ese lugar A tener un buen setup A tener una buena postura En el momento Del cuclillas A tener una buena conexión Con tu segunda línea A que tu segunda línea Esté constantemente En contacto Su hombro Con el pliegue Del culo Donde tiene que empujar El pilar Entonces Son Muchos aspectos Que son Que llevan mucho tiempo Construir De un scrum Entonces me parece Que como decís vos Lo Lo ideal Y dado el tiempo Que tenés En club ¿No? Que por ahí Es un poco más acotado Es un poco más acotado Me parece Lo ideal Es enfocarse En la formación De tus jugadores En el armado De tener un scrum De un scrum sólido Con buenas bases Estable Seguro Y bueno Y a partir de ahí Cuando los jugadores Ya están súper Súper confirmados Que es el caso De los chicos Que están Con jaguares Con pumas Bueno Nada Empezar a ver Esos detalles Ahí Luis Carlos Preguntó Técnicas para mantener La presión De los ocho En el scrum Que viene un poco Por lo que venimos charlando De focalizarse En uno mismo En el scrum propio Bueno Técnicas para mantener La presión En el scrum Vos hacías un ejercicio Al principio de año Con jaguares Donde hubo Un primera línea Donde hubo Primera línea Con la segunda línea Bien conectados Perfecto Mantenía la conexión Claro Ese era un ejercicio Individual Que manteníamos también Que las primeras líneas Con una buena plataforma Así Que la segunda línea Que viene atrás Que se mantenga Siempre bien pegado Hay un ejercicio Que está muy bueno Para laburar Ese tipo de presiones Y cuando yo le hablaba Por ahí también De la foto Que como le decía Que a los jugadores Insisto Un montón Y se lo repito Nosotros necesitamos Que sobre todo La primera línea Que le damos Un poco Por ahí un poco Más importante Y más de detalle Que por ahí A los segunda Y a los tercera línea Es realmente Es realmente la plataforma Que le damos Al Scrum La plataforma Que le damos A todo el resto Del pack Que yo creo Que es la base Y para eso Para que los pilares Mantengan una buena plataforma Y que la segunda línea Y que la segunda línea Y que la segunda línea Se mantengan Bien pegados Que no se vayan Hacia arriba Que no se vayan Hacia abajo Los tercera línea Culturalmente Digamos A nosotros Siempre Nos hemos agarrado Para afuera También El brazo Ese que va Por afuera De segunda línea Le da un punto De referencia A la tercera línea Para ver A dónde tiene que Dirigir el empuje A dónde ubicar el hombro Para que no empuja Hacia arriba En la tercera línea Evite que la tercera línea Empuja hacia arriba Y mantenga su empuje Lineal Con la espalda Espalda Con el pecho Digamos La espalda paralela Al suelo Y el cierre El cierre La conexión Está constantemente En contacto Digamos Del hombro Con exactamente Del hombro Con el contacto Del hombro Con el pie Del culo No me sale de otra manera La verdad que no me sale de otra manera El pie Del culo Del pilar Está perfecto Aparte la mayoría Que estamos conectados Debe haber un montón Que ya estuvieron Las capacitaciones De entrenadores Que deben estar repitiendo Ahora La capacitación Que terminamos Ahora en el mes de junio Hay una anécdota Yo personalmente Cuando estaba en Francia Que estaba entrenando En Pau Ahí en En el top 14 Yo Tenía la Como en Europa La toma La hacíamos Por abajo Cuando llegamos Nos pusimos Una de las primeras semanas Que llegué Nos pusimos A charlar un poquito Con Mario Y me comentó Por qué se tomaba Lo que vos decías Para marcar la altura Para tener esa presión Más constante Y yo por ahí Analizaba Que si la plataforma De las primeras líneas No es buena Si nosotros No insistimos Como entrenador A que la primera línea Tenga una buena plataforma Que las posturas No son buenas Al tomarse por afuera Corremos el riesgo De zafarse Son cosas que pasan Cuando el pilar No tiene una buena postura Se puede pasar Ahora Tomándose por abajo En segunda línea También se zafa O sea que Si la postura Y la plataforma Del pilar No es buena O del hooker En segunda línea Se va a zafar igual Ahora ¿Qué es lo que te impide No salirte del escro Es que tenés la mano Pero no estás ejerciendo Ningún tipo de presión O sea que Están los dos Como vos lo dijiste Porque hay mucha gente Que se toma por abajo Hay gente Muchos equipos Que se toman por afuera Hay que saber por qué Hay que tener Un poquito de herramienta Como lo estamos charlando ahora Así que por ahí Algunos entrenadores Pregunta frecuente Que se hacían Las capacitaciones también Que nos preguntaban Sobre este tema Y está bueno Que tengan las herramientas Y saber por qué Qué nos da uno Y qué nos da otro Después Nosotros consideramos Que lo que nos da Es Creemos fuertemente En eso Ahora Uno puede tener Convicción Es importante Tener muy presente La conexión Del hombro Con el culo Del primera línea Ya sea por arriba Ya sea por abajo He tenido Males experiencias O sea He tenido Males experiencias Con la de abajo La mala experiencia Que he tenido Es que de repente Cuando se te zafan Y no quieren soltar Y te Yo empecé a usar En un momento Empezó a usar Protección Lo que no hay que cometer Como error Siendo entrenador Buscando la excusa De que el pilar Se va hacia arriba O el pilar Segunda línea Se va hacia arriba O se zafa Busquemos la problemática Busquemos por qué Se está yendo hacia arriba El pilar No digamos Che Están agarrando por afuera No sirve porque se zafan O se están agarrando por abajo No están metiendo presión Están empujando con el brazo Como vos decías Que te ha pasado Como experiencia Que tuviste una mala experiencia Nosotros como entrenadores Tenemos que saber Por qué pasó eso No vayamos A la problemática final Busquemos por qué nos pasó Que eso Como hablamos recién Que puede ser Estoy convencido Que es la plataforma Y la posición De las primeras líneas Así es Y después también Es que los chicos Tengan conciencia Del largo de brazo Que tienen Por así decirlo Si me imagino Tomás la ganina Y cuando te agarres Te podés llegar a dar dos vueltas Con el brazo que tiene Y después de repente Vos en el club Tenés un segundo de línea Que por ahí no puede ir tan lejos Bueno Que esa segunda línea Sepa que en una de esas Tiene que agarrar un poco más corto Pero lo importante Es que cierre Que calce bien el hombro Y que empuje para adelante Sí Ojo que puede pasar Jurito Jurito también puede pasar Que los pilares No nos vamos a defender A los gobernitos Puede pasar que hay pilares Que tienen cadera más angosta Y tenés pilares Que tienen cadera más ancha O sea que un pilares Con una contención Grande Y no llegamos con el brazo Por ahí no es lo más adecuado A los jugadores Que tenemos en el club O sea que Ellos también Toman cuenta Igual que los del brazo Estoy totalmente de acuerdo Si querés pasar No nos vamos a quejar De tener pilares Con caderas anchas Para no decir otra cosa No vemos mal De los pilares Que acá tenemos mucho No, no Es contrario Hay otra pregunta De Pipe Lorente ¿Cómo mejorar el tiempo Que se pierde En formar y resetear El Scrum? Ahí yo tengo Un punto de vista Nosotros insistimos mucho En lo que es El formado del Scrum Como decía recién Julio Que Richard insistía mucho En estar antes Llegar antes Formarte antes Que el adversario Ahí entro también un poco En el trabajo que nosotros Hacemos en la semana De esa coordinación Si nosotros llegamos A último momento El Scrum El Juker está levantando Las manos El Pilar viene Tarda dos horas Bajamos Un Pilar baja antes El otro Pilar baja después Entran los segundas líneas Y nos empujan Hacia adelante Todos esos detalles Que parecen simples Porque el Scrum Tomarse Tomarse Y no lo voy a hacer entrar Pero yo quiero que Esa coordinación El Bife Padovani Decía un poco El ballet Me gustó la palabra No sé si va con el juego De primera línea Y el Scrum Pero esa coordinación Que hacemos antes Del Scrum Tiene que ser Realmente Milimétrica Y muy coordinada Para no perder tiempo Después Porque es ahí Donde el Scrum Ya empieza Inestable ¿Qué pensás eso? Sí, sí Totalmente Bueno La estabilidad Que vamos a tener Nosotros Sin duda Estar antes Estar estables Estar firmes Y después también Digamos La impresión Que se lleva el árbitro De lo que él está viendo Porque si él ve Que es todo un desorden Que está desorganizado Que llega el hooker Que después el izquierdo Que meto los cordones Que el segundo línea No entra por las rodillas Entra por arriba Me abre el pilar Entonces toda esa estructura Que se mueve para todos lados Le vamos a dar Al árbitro La impresión De que estamos Desorganizados Porque vamos a estar Desorganizados Que es la verdad Y más si tiene la foto En frente del otro equipo Que está perfecto Bien bajito No se mueve estable Se va a caer el Scrum Ya va a haber una sanción Pero para volver Un poquito a la pregunta Se tiene que trabajar En la semana Yo creo que trabajando La construcción del Scrum Previamente a la entrada ¿Sí? Para que Si llegamos a Incorporar ese trabajo Yo creo que Los tiempos Y los reseteos El Scrum Van a ser mucho menos Básicamente es eso Trabajarlo en la semana En el armado En el armado del Scrum Ya que hablás del armado Julio Nosotros tenemos Todos los entrenadores Tienen sus prioridades Por ahí estaría bueno Que nosotros contemos Cómo nos tomamos Quiénes son los que se toman A dónde buscamos Tomarnos Que puede estar bueno Para todos los entrenadores Que nos están mirando Bueno Arrancando Esperamos ver El árbitro Donde da la marca El lugar donde da la marca El primero que se planta ahí Con su pie derecho Es Jucar Hace la marca Y llama Sus primeras líneas A sus pilares ¿Quién se agarra primero? Bueno Yo te voy a decir Sinceramente Yo voy a preferir Que se agarre primero El pilar derecho Porque la intención Simple es de Poner el derecho Un poquitito por delante Del izquierdo ¿No? Presentarlo un poquito Por delante Pero Eso es indistinto Según las características De cada pilar Que tengas Si tenés pilares De brazos largos Si tenés pilares De brazos cortos El izquierdo brazo corto El izquierdo brazo largo Lo importante Lo importante Es que en el momento Del cuclillas Tengamos Una buena presentación Del escrao Que esté bien presentado Que estén los pechos Bien paralelos Con el piso Con el suelo ¿Y la toma? La toma Lo más arriba posible La toma Lo más arriba posible Lo más cerca posible De la axila de hooker Está perfecto Igual ¿Por qué razón? Porque en el momento De que yo me agarro Más o menos A la altura De la axila de hooker Yo Me mantengo Derecho Hombros derechos Hombros paralelos A la línea A la línea de ringol Paralelos Y siempre Eso me va a permitir O me va a facilitar El empuje Hacia adelante Y en línea recta Que estamos Preconizándonos Hay un detalle Ahí que me ha pasado Como experiencia Y lo trabajamos Yo estoy de acuerdo Con vos Que cada entrenador Tiene que saber Quién se agarra primero Qué es lo que él considera Que es lo mejor Y mejor para su scrum Obvio que se pueden hacer Excepciones Porque no queremos Que sea engorroso Tampoco No quiero hablar De que esté incómodo Que no sea algo Que nos perjudique Esa toma Por las características físicas Que hablabas Por cada pilar Porque no todos Tenemos el mismo Prototipo de pilar Podemos tener pilar Nosotros Hoy en Argentina 15 O en Seibos Tenemos a un pilar Que es muy bajo De estatura Y tenemos por ahí Un pilar Como Lucio Sordoni Que por ahí Medió 1.92 O sea que Hay que ir adaptándose A esos detalles Sin cambiar Todo un scrum Nosotros sabemos Que tenemos que Tener siempre La misma técnica Y nos ha pasado Que tengo un pilar Para hablar más Precisamente De esclavis Que tenía tendencia A cerrarse mucho Y no mantener Ese eje de empuje Hacia adelante Que lo puede Dar una mala foto Al árbitro Como hablaba Y por ahí No pedir tanto Cerrarse tan corto Al derecho Sino sí tener Un buen agarre Arriba de la axila Cerrado y fuerte Pero que no le quiere Esa tendencia De irse hacia adentro Lo que no queremos Es que se cruce Ese pilar derecho Contrariamente Decime vos Que pensaba El izquierdo Que por ahí El izquierdo Puede estar bien Mucho más pegado Al hooker Para que esa conexión Sea fuerte Es que Los agarres Tienen que ser fuertes Firmes La palabra Yo utilizaría La palabra Firme Por ahí Y Y si bien Por ahí Al pilar izquierdo Lo vas Podés De repente Pedirle Que se pegue Un poquito Más al hooker Lo mismo Si se pega Demasiado Si caderea Demasiado Va a estar Tirando la fuerza Demasiado Hacia aquel lado Porque en definitiva Si bien nosotros Queremos que Él trabaje Con el hooker Y con el pilar derecho Nosotros seguimos Queriendo que vaya Hacia adelante Lo importante Lo importante En el agarre Es estar agarrado Bien firmemente Sólidamente Que mantenga Hombro Que me ayude A mantener El hombro Con las caderas Bien pegadas A mi hooker De los dos lados Pero que no le genere Tensiones Al hooker Si, si no El scrum Se va a empezar A tirar para un lado Exactamente Tenemos que estar firmes Y cada uno En su espacio Cada uno En su espacio Firmes Y por acá No tiene que pasar nada No me tienen que abrir No me tienen que correr Y yo no me lo tengo Que traer al hooker Ni al hooker Traérmelo al pilar derecho Firmes Agarre firmes Sólido Ahí está hablando Ya que hablas del hooker Juaco Pérez Jerez, perdón Pregunta Si el pie adelante O el pie paralelo Del hooker En ese momento Que estamos hablando Del armado del scrum ¿Sí? Yo te voy a decir El pie derecho adelante Pie derecho adelante Porque es el lado Que yo Por ahí más Quiero atacar Yo quiero ir derecho Pie derecho adelante Eventualmente Si de repente Tenemos por ahí Que suele pasar En las divisiones más jóvenes Los chicos por ahí Que están 17, 18, 19 años Tienes pilares de derecho Que por ahí Tienen tendencia A invadir mucho El espacio de hooker Ahí tirón de oreja De hooker Porque hooker Es el que manda En el scrum Bueno Pues lo sabes bien Pero si no Es el hooker Pie derecho adelante El derecho En su lugar En su espacio Y Y todos alineados Con el pie atrás De hooker Estamos de acuerdo Pero si Sabemos que Hay entrenadores Que usan Los dos pies paralelos Tiene Tiene sus pros Y sus contras Como hablábamos Recién de la segunda línea ¿Sí? Pero yo creo Que un pie adelante Le va a dar Le va a dar Una mejor estabilidad Y por ahí Para agazaparse Por ahí es mucho más Podemos buscar un poquito Para agacharse un poquito Más abajo Y sí que por ahí Esos pies Estén cómodos También los pilares Y que nos sentamos Bien estable todos Sí, sí Totalmente Por ahí Como te decía Cuando tenés un derecho Que te invade mucho De repente El hooker Se puede parar Con los pies paralelos Pero después En el momento Ya que nos vamos A cuplillar Ya el pie Se tiene que ir Para adelante Para poder Ya empezar A lanzar la estructura Y presentarlo Bien adelante Estamos de acuerdo Eso estamos Ahí estamos Trabajando todo igual En la guard Con un pie adelante Ahí pasamos Por la segunda línea Y hablamos de la toma Julio Que nosotros Tenemos la toma Por afuera Bueno Que existe también La toma No vamos a mentir Que existe la toma Por adentro Sí Bueno Hay mucho También se ve El tema de las rodillas Hay un tema Que va un poquito Por el mismo sentido Que hay dos formas Están las dos rodillas Al piso De las segunda líneas O una rodilla En el piso Y una arriba Y también vemos Los neuzelandeses Que tienen las dos rodillas Arriba también Sí Muchos equipos neuzelandeses Tienen las dos rodillas arriba Mi sensación Bueno Vos tenés más experiencia De jugar Contra equipos neuzelandeses Mi sensación por ahí Es que es lo que Ellos están Anticipando Es Tener una entrada Más rápida Más veloz Estar más Estar antes En el momento De la entrada Sí Esa velocidad De impacto Es quien gana Los espacios Hoy en día En el espacio Muy corto Ganar ese espacio Exactamente Y ganar ese espacio Quien gana el espacio Y estoy de acuerdo Con vos Julio Que el estar Me parece que Te permite eso Ahora También el estar Las rodillas Al piso También tiene su beneficio Totalmente El ladrón En el piso Te van a dar El beneficio De estar un poco Más estable Porque tenés Más base En el suelo Eso es Vamos a volver Un poco a lo que Hablamos al principio De la charla A qué tengo yo Qué tipo de jugadores Tengo yo Cómo preparo Mi Mi Scrum Cómo lo quiero jugar Por ahí Si tengo jugadores Un poquito más ligeritos En una de esas Voy a ir más Por la velocidad Impacto Rápido Juzgueo El 8 se levanta Y allá fuimos Y si tengo Unos golos culones Vamos a decirlo así Que en una de esas Un poquito Les gusta más Un poco la fricción Y quedarse un ratito Más allá dentro Del Scrum Y bueno Voy a aprovechar Esas características Son características Para entrar en detalles Mecánicamente Al estar una rodilla En el piso Y otra arriba Lo que nos va a permitir Es que los culos De la segunda línea Estén un poquito Más altos Al momento Del tomarse Antes del impacto Al estar rodillas Al piso La foto va a ser mejor Porque cuando dicen Tomarse O cuando decidimos Levantar La segunda línea Se va a levantar Muy poquito Las rodillas Van a quedar Casi rozando el piso Eso es lo que nos da La aclarabilidad Y lo que estamos ahorrando Es un movimiento menos ¿Sí? La segunda línea Cuando se levanta Cuclillas Al tomarse Tiene que tirar El pie Que quedó adelante Hacia atrás O sea que hay Un movimiento más Que puede generar Más movimiento En el Scrum Contrariamente A que las dos rodillas En el piso Que se levantan Directamente Y no se mueve nadie Pero bueno Hablamos de centímetros Estamos hablando Nosotros por ahí Que estamos más En detalle Yo lo he comprobado De hecho Las dos Y visto El impacto Estamos hablando De centímetros ¿Sí? Pero bueno Esos centímetros Tienen una incidencia En eso que vos hablabas Al principio De ganar ese impacto Y lanzarse antes Sí, totalmente Y tienen también Y esos centímetros Tienen incidencia Digamos En la altura Del hombro De segunda línea En cuánto En cuánto Puede flexionar La primera línea En cuánto No puede flexionar La primera línea Porque bueno Cuanto más abajo Tenga el hombro De segunda línea Más posibilidades Tiene de flexionar La primera línea Pero bueno Nada De nuevo Tiene que ver Con las características De los jugadores Que tenemos Y qué tipo De estrategia Vamos a Vamos a implementar Bueno Hay una anécdota ahí Que la compartimos Entre los dos Sí De en estas reuniones Que tenemos regularmente Con los Con los distintos Responsables De Scrum Con Mario Con Julio Con Álvaro Álvaro También con Con Richard Lefort Estaba en su momento Eduardo Fernández Gil Estamos hablando Del foco Que le damos Cada uno Obvio que El Scrum No hay Nada novedoso Hay un montón De detalles Lo que sí varía Son las prioridades Que le da cada entrenador Nosotros en la UART Tratamos de estar Con la misma bajada De línea En las mismas formas Yo por ahí He variado Depende de las calidades De jugadores Que tenía Las rodillas al piso O rodillas arriba De la segunda línea De una temporada a otra Puede haber una variante Pero que no cambia Lo que es El concepto global Que tenemos Todos en la unión Y no ha pasado Que hablando un poco De las prioridades Que le damos cada uno Yo vi los Arrancamos la temporada 2020 Al mismo tiempo Con Seibo Julio estaba con Seibo Yo estaba con Jaguares O sea que no pudimos Ver los entrenamientos De uno Ni del otro Estamos los dos Trabajando al mismo tiempo Y cuando Desgraciadamente Por esta pandemia No pudimos seguir entrenando Que ya cada uno Estaba en sus provincias Nada Analizamos un poco Yo miré los partidos Miré los partidos De Julio Y él miraba Los míos también Y nada Y se notaba Que el primer partido El segundo partido Vi realmente Enseguida Vi el foco Que le había dado Julio En el trabajo De ese Impacto y presión El impacto y presión Que le damos Sin empujar antes Que es un trabajo Que ahora Julio Vas a hablar un poquito Me vas a aclarar un poco más Es un trabajo Que lleva un tiempo De adaptación Y sobre todo En el partido Y en el primer partido Había tenido mucho free kick Por entrar y empujar antes ¿Sí? Julio No me equivoco Así es Y en el segundo Se vio mejor Se vio que Se vio que Que siguieron trabajando Ese foco Pero no es que dejaron De entrar y meter presión Sino que ajustaron Esa presión Laburaron ese Laburo de presión Que se vio realmente Así es Bueno la verdad que sí Le hemos puesto Bastante foco Al entrar Con presión Manteniendo la presión Y bueno Hemos tenido ese problema A ver Le hemos charlado mucho Esto tiene mucha charla También durante la semana No solamente video Sino charla Inclusión Para que Por lo menos Yo lo que hablo Con los jugadores Es hay una cosa Que a mí me molesta muchísimo Es darle penales fáciles ¿No? Lo que se dice Darle pelotas fáciles Al adversario Y una de esas pelotas fáciles Son esos free kick Que vos haces De De scrown Por pre-push Porque la verdad que son A mí me llenan de Me molestan Por así decirlo Entonces bueno Lo charlamos un poco En la semana Los chicos estaban muy ansiosos De empezar Si bien lo entrenamos Y lo trabajamos Obviamente como decís vos No estamos trabajando El pre-push Estamos trabajando El entro Presiono Mantengo la presión Reajusto Controlada Controlada Exactamente Pero bueno Por ahí es Nada Hay que ver también Julio Un poco de rosca Hay que ver la oposición Que tenemos también Si un scrown Que ganamos impacto Y que el adversario Por ahí Lo dominamos En esa entrada A veces hay que controlar También No irse de boca No querer irse Antes que la pelota Entre también Es que El scrown Yo sé que por ahí Como decías vos al principio Hay tipos que son inteligentes Para jugar el scrown Entonces cuando más o menos Te vieron más o menos Por qué lado venís Nada Te hacen Te generan el pre-push Y yo Celebro la inteligencia Para jugar En cualquier aspecto De juego Y en el scrown Nos pasó Nos pasó Nos ha pasado Otras veces De repente Jugar contra Yo en Francia Lo vi muchísimo En Francia Lo vi muchísimo Sobre todo En hooker Francés El primer En línea Francés En la mentalidad Latina Me acuerdo bien Un partido Yo se entrenaba Pero un partido Top 14 Brieb Contra Tulón Y era El equipo de Tulón Lo arrasaba A Brieb En cualquier aspecto Del juego Menos en el scrown Y en el scrown Los volvieron locos Y les sacaron penal Todo el tiempo Pero los volvieron locos Free kick Free kick Free kick Este Y si bien El trabajo De la presión Es importante Y se debe Entrenar También es Importante Que los chicos En ese sentido Yo Insisto mucho Muchachos Seamos inteligentes Sepamos cómo jugar Los scrowns Ese tipo de scrowns Porque imagínate O sea No fue No fue Casualidad Que en una semana Nos han mejorado Claro No 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 Se trabaja Estoy de acuerdo Con vos Julio Que se trabaja Y uno De los puntos Que insistimos Mucho En las capacitaciones Con entrenadores Realmente Trabajarlos Desde la más Temprana edad Porque Tenemos que Realmente Darle el hábito A los jugadores Desde los 14 15 16 años Es de entrar Y generar esa presión ¿Sí? No entrar y hacer Uno contra uno Y quedarse La más estático Guardando la posición A veces Hace más fuerza Para mantener la posición Que realmente De tirar esa presión Hacia adelante El límite está Como te pasó a vos Julio En estos dos En el segundo partido Que lo corrigieron Es de No empujar Sino meter presión Tener el hábito De entrar y ya meter presión No ver la foto Que nadie se mueve Y que estamos contentos No Tenemos que meterle Esa mentalidad Tenemos que Que generar el hábito De entrar y meter presión Que siempre tiene que haber Una presión Y ese fue un tema Que lo hablamos En las reuniones Que teníamos Cuando empezamos Con las capacitaciones Que nos pusimos de acuerdo Todos Ninguno Estamos todos de acuerdo Que era un punto A trabajar Y tiene que venir De los clubes También Totalmente Y lo hablamos En las capacitaciones Bueno Nada Cuando hemos Cuando hemos coincidido Lo hemos dicho Después A medida que las hemos ido Haciendo cada uno Por su lado Pero Ponemos Ponemos el acento En ese uno contra uno Y ya empezar a competir En el uno contra uno Siempre Estando atento A la seguridad De los chicos Siempre estando atento A que los chicos Estén en condiciones Físicas Y no empujar a todo precio No es empujar Y dar a todo precio Si no es algo controlado Pero se trabaja Se trabaja Sí, sí Totalmente Y lleva un tiempo De un día para el otro Lo tenemos Se tiene que ir trabajando Se tiene que hacer Una buena progresión Porque es un hábito también Así es Y lo que yo te decía Entender el escenario Los chicos Es importante Que hablemos Con los chicos Sobre Sobre entender La formación Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Por qué queremos Que vaya La derecha adelante Cómo hacemos Cómo hacemos Para que vaya La derecha adelante Es solamente Teniendo un Pilar derecho De 130 kilos No Porque no Corren por las calles Los pilares derechos De 130 kilos En Argentina Entonces tenemos que Ser mucho más Técnicos Y precisos A la hora De formar A los chicos Y de hacerlos Entender la formación Para que lo puedan Poner la derecha adelante O hacer avanzar El escrao Con jugadores De las características Físicas Que tenemos nosotros En Argentina Julio Te corto Porque nos quedan 10 minutos Y no quiero que nos olvidemos Un tema Que hubo preguntas Y que es un tema Que realmente Me parece interesante De hablar Que es el reglamento De la IRB Y sobre todo La regla 19 Que abarca En el punto 22 Donde dice Que cuando la pelota Ingresa El hooker Debe sacar el pie Y coquearlo Y es un tema Que hace un poco De debate Que hace un poco De ruido Y yo tengo Mi punto de vista Y estoy convencido Que hay que entrenarse Y hay que Y hay que entrenarlo Y hacerlo Como realmente La regla lo dice Pero al mismo tiempo Está la regla El punto 18 En la regla 19 ¿Sí? Que dice que Para Porque es Donde se agarran Estos Los que no lo estamos Trabajando Se puede obtener Presión Empujando A la oposición Hacia atrás Más allá de la pelota ¿Sí? O sea que hay un punto Que genera un gris Y se puede malinterpretar Como diciendo No hace falta Que saquemos el pie Que en realidad Lo que no lo estamos trabajando Y ahí por ahí Si somos un poquito Más polémicos Nos agarramos De ese punto Para no trabajar El juqueo ¿Sí? Que es lo que pide la regla Y lo que vemos En los partidos internacionales Que vemos en los partidos De IRB De M20 Que vemos en Pumas Que vemos en Super Rugby Que vemos en Europa Es lo que se tiene que hacer Y yo creo Por ahí No me lo tomo a pecho Ni nada Pero Siento como que Estamos siempre Tratando de De buscar El atajo Para no trabajarlo Y por ahí Querer jugar un scrum Como se jugaba Jugábamos nosotros Hace 10 años O se jugaba hace 20 Y 30 años Que es cultural Pero hoy en día Nos tenemos que adaptar A la regla ¿Sí? A lo que dice la IRB Si mañana Como está pasando en el RAC El concepto De cómo lo están mirando O el foco Que le van a dar Nosotros como trabajo Lo adaptamos Y en el scrum Es lo mismo Totalmente Ya lo dijiste vos A nivel internacional Se cobra Ya sea Test Match Ya sea Super Rugby Europa Y acá en los clubes También lo van a cobrar Porque también lo han cobrado Y te lo cobran Entonces me parece que Y es una Una destreza Que no es fácil de adquirir Es bastante Dificultosa de adquirir Y requiere Mucho tiempo de trabajo Entonces cuanto antes Empecemos a trabajar Es como todo ¿No? Todas las destrezas Son mejorables Pero una cosa Es que vos empecé A trabajar una destreza A los 25 años A los 20 años Otra cosa Es que vos empecé A trabajar A los 14 Pues bueno Son las realidades En las que nos encontramos Cada uno Pero Hay que trabajarla Porque te la van a cobrar Y sobre todo Que Sobre todo Que vos El rugby Ha puesto Para que sea más fluido Le pide realmente Al medio scrum Que esté con el hombro En el medio del scrum Pero puede estar El otro hombro De su lado De su scrum O sea que tenemos Favoriza La regla De la World Rugby Para que favorice Ese juqueo Pero bueno Estoy de acuerdo con vos Que por ahí Es más fácil Hacer como Que la regla Buscar el gris O buscar el atajo Para no trabajar Ese juqueo Y no generar El laburo El trabajo Desde la más temprana edad A eso Lo que pide la regla ¿Sí? No No me Por ahí Me lo tomo Un poco a pecho Pero siento Como decía Tenemos que estar buscando Tenemos que estar buscando El gris O donde podemos Acortar ¿Viste? Donde podemos tomar Ese atajo No, no Es que así hay que tomárselo Así hay que tomárselo Porque si nosotros No me quiero poner Muy fundamentalista Pero nosotros Tenemos que cuidar La formación La tenemos que cuidar Nosotros Para que Cuando empecemos Empujar normal No dejemos nunca más Empujar normal ¿Me explico? Y el detalle De juqueo Hay que trabajarlo Y sobre todo Por la salud De los chicos Por la salud De los jugadores Para que jueguen Nada Un escón seguro Sí, hay gente Que se agarra Porque Los que se agarran Por el tema De juqueo Que dicen Que es peligroso Sí, si la pelota Queda en el medio Del escrow Que la World Ragni Te indice Te lleva A ponerte A tirarla un poco No digo torcida Pero más a tu canal Ahí la se hacía Es verdad Si hay una presión Muy alta Y la pelota Está en el medio Y sacamos el pie Es peligroso Sí, no lo vamos A mentir Pero ahora Si nosotros entrenamos Con el medio escrow En el entrenamiento Que tiene que estar Y tiene que trabajar Ese juqueo Es tiempo Se dedica tiempo Se puede hacer Cinco minutos Tres minutos Una vez por semana Después del entrenamiento Antes del entrenamiento Se puede hacer Ahora, si no lo trabajamos Lo más fácil que es No, yo prefiero Prefiero meter y empujar Porque es peligroso Para el jugador Excusas Vamos a encontrar Siempre alguna Siempre Totalmente Bueno Lo que venía a decir Viene a colación De cosas que también Estamos diciendo En las capacitaciones Que la he escuchado También cuando he tenido La oportunidad De colarme En las capacitaciones De line out Así como Los chicos Que juegan de 9 Vienen a pasar Los que patean A los palos Vienen a patear Que le gusta jugar De full back Tiene que venir A recibir pelotas De aire Juzga Tiene que venir A tirar Y por ahí Juzga Con el 9 Se juntan Y pueden hacer La destreza De coordinación De introducción De pelota Si la pelota Queda en el medio Del scrum Es para Porque no se trabajó Porque no se trabajó Porque Si el medio scrum No sabe lo que está haciendo O capaz que en una de esas Me explico O sea El medio scrum Tiene que ir a trabajar No solamente el pase Introducción Y coordinación Con el hooker De la misma manera Que las primeras líneas Tienen que Hacer extras De hábitos De scrum Tanto sea En el gimnasio Y si no Que vaya un ratito antes Al 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 entrenamiento Al entrenamiento Al entrenamiento Pero el hooker Muchachos Está en el reglamento Y hay que trabajarlo Y hay que entrenarlo Perfecto Julio Ahí nos quedan Nos quedan unos minutitos Y no quería dejar de decir Que ahora en el 2020 Sobre todo En esta cuarentena Se hicieron Los cursos de scrum Que fueron 18 capacitaciones A las 25 uniones provinciales De los cuales hubo 929 asistentes Que es lo que estamos hablando Que nada Está bueno decirlo Porque Nosotros Lo charlamos ahora acá Con un público Más abierto Pero Que ese foco Que le estamos dando Y lo que estamos charlando También lo hablamos con ellos Lo hablamos con los entrenadores Con los entrenadores M15 M16 M14 A todos los niveles Para nada Como arrancamos la charla Es realmente Seguir progresando Seguir formando jugadores Dándole la importancia Que se debe Pero con trabajo Y con herramientas Que vamos adquiriendo Y que vamos compartiendo Que esa es la idea Hoy en día De la Unión Argentina Rugby Es de bajar Esas líneas Y compartir ¿No? Así es Y también decir Que por lo menos En las capacitaciones Que a mí me tocó Estar Participar Hay mucha participación De parte de los entrenadores La verdad que Hay mucho Hay un lindo Se arman unos lindos Idos y vueltas Muchas preguntas Se preguntan muchos Y la verdad que Está bastante bueno Está bueno porque se ve Que los muchachos Nada Le ponen pasión Le ponen Le ponen mucha garra Y es lo que realmente Es clave Lo que necesitamos Para poder Volver a poner Al Scrawn En ese punto En ese punto Nada En ese foco En ese núcleo Del juego Bueno Julio Ya se va terminando Quedan unos minutos La verdad que Como vos decías En esas capacitaciones Lo que nos permite A nosotros Que estamos con Con un equipo Por ahí más No con el radio amateur Directamente Nos permite compartir Eso que tanto nos gusta Ese contacto Entre colegas Hablar de Scrawn Tirar cosas Sobre la mesa Y analizarla Y dudas Y nosotros también Nos sirve Y crecemos un montón Con eso Así que por mi lado Nada Como esta charla Ahora que estamos Teniendo Julio Una de las tantas Que hemos tenido También en compañía De los otros Referentes de Scrawn Pero nada Contentísimo De poder hablar De rugby Cada vez que hablamos De rugby Y de Scrawn Sobre todo Se puede Durar una hora más En Instagram Live Que vamos a seguir Encontrando temas Para discutir Pero bueno De milena Jurito Contentísimo De haber compartido Esto con vos Bueno Igualmente La verdad que sí Siempre muy contento Y siempre Con la mejor predisposición Para charlar De estos temas Así que Bueno nada Un gusto Haber participado De este De este y de vuelta Y nada Un saludo para todos Y hasta la próxima Un abrazo 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 Chau 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 Espero no quedarme